El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el mártir la información sobre el anuncio de suspensión de la inmigración legal hacia su país. Estaré emitiendo una suspensión temporal de la inmigración hacia Estados Unidos. Ya escucharon de eso anoche. Pausando la inmigración, ayudaremos a poner a los estadounidenses desempleados en la primera línea para los empleos cuando Estados Unidos reabra. Es muy importante. Sería malo o injusto para los estadounidenses despedidos por el virus ser reemplazados por mano de obra inmigrante del extranjero. Debemos cuidar primero al trabajador estadounidense. Cuidar del trabajador estadounidense. Esta pausa tendrá efecto por 60 días. La orden solo aplica para personas que busquen la residencia permanente, es decir, la tarjeta verde o green card, pero no afectará a los permisos temporales. La inmigración en Estados Unidos es un tema clave para la base conservadora del presidente, que busca la reelección. Unas 22 millones de personas han pedido ayuda del gobierno, tras perder sus empleos debido a la emergencia por el nuevo coronavirus, que deja casi 45.000 muertos en el país. En el mismo evento, Trump deseó lo mejor al gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ante los rumores de que está grave de salud. En tanto, el Senado adoptó por unanimidad un plan de ayuda para apoyar a pequeñas y medianas empresas afectadas por el nuevo coronavirus. Incluye 75 mil millones en ayudas para hospitales, 25 mil millones para test de diagnóstico de coronavirus y 60 mil millones para préstamos a agricultores y ganaderos, por lo que el paquete total suma 480 mil millones de dólares. El proyecto será enviado a la Cámara de Representantes durante la semana, antes de ser promulgado por el presidente.